8 y 2 de la mañana, recién lo veíamos a Martínez Kertz desde el móvil, parte del PJ que plantea ir unidos a las generales. Lo tenemos al hombre más votado por la categoría a senador del Departamento de la Capital, a Marcos Castelló. ¿Cómo andás Marcos? Buen día, ¿cómo están? La verdad que muy agradecido por esta oportunidad. Gracias a esta mañana maravillosa, todo el mundo enganchado mirándolos. Bueno, la unidad como me parece que pieza clave para ir a estas generales. Sin lugar a dudas. Una unidad que se ha planteado desde el comienzo, creo que el Frente Juntos ha tomado con mucha responsabilidad y seriedad lo que fue estas pasos, donde sabíamos claramente que no iba a haber ni vencedores ni vencidos, porque era dejar que la gente, permitir que la gente ordene nuestras listas. Y así fue. Se celebró todo una... Las pasos fueron realmente muy enriquecedoras para todos, porque creo que esto de caminar y hablar mucho con el vecino, más allá de que nosotros, desde mi función como concejal, lo vengo haciendo desde que asumí, y que hoy me da la oportunidad de tratar temas que realmente han sido muy duros para Santa Fe. Algunos me decían que por ahí no tenía el alcance como concejal, y sin embargo fuimos adelante con un montón de propuestas, que hoy, gracias a Dios, muchas de esas, que en teoría no se podía como concejal, hoy podemos ver la luz. Y creo que a veces es gestionar, no es tanto hacerse cargo de lo que uno le toca. O acompañar, ¿no? Acompañar un poco más. Porque el vecino, el ciudadano, necesita entender que lo están escuchando, ¿no? Pero aparte de esto de no remitirnos solamente a lo que nos corresponde legalmente. Creo que si nos involucramos de verdad, siempre uno tiene un amigo, un contacto o alguien, che, está pasando esto, ¿no le puedes dar una mano? O sea, creo que es ahí donde nosotros, si nos involucramos, empezamos a cambiar esta historia. Y en eso quiero agradecer muchísimo a un gran equipo de trabajo que me ha acompañado. En el día de hoy, en el consejo, vamos a estar presentando un proyecto que es el número 763, desde que soy concejal, que habla de una ciclovía que tiene un... Desde Teniente Loza, ¿no? Lo que estamos hablando desde el mercado hasta Blas Parera. Porque realmente es crítica la situación que pasan los chicos que van a la escuela, los trabajadores, todos los que se mueven de forma peatonal o los que van en bicicleta. Realmente tienen un grado de complejidad. Muchos accidentes se han dado en esa zona. Exacto, sí, sí, sí. La gente que va a trabajar en el mercado. Estamos proyectando lo que es una bicicenda, la cual nos permitiría ordenar mucho el tránsito en esa parte, que realmente es caótico, ¿no? Así que, bueno, ese es el proyecto que hoy vamos a terminar. Esta etapa, que yo decía que era la primera, muy acompañado por el vecino. Tengo que agradecer muchísimo a todos los santafesinos que me acompañaron en estas elecciones. Un colega tuyo por ahí me preguntaba, che, ¿dónde van a festejar? Y tengo que decir que no hay nada que festejar. Que no futbolicemos esto porque acá no se ganó un partido, acá lo que se está dirimiendo son responsabilidades que asumir. Y si me toca ser senador del departamento, claro que lo voy a hacer con mucho amor sobre todas las cosas. Porque creo que es ahí donde podemos empezar a humanizar la política sobre todas las cosas. Vos decías, presentamos más de 700 proyectos, ha sido un concejal proactivo, digamos, en estos años. Todavía no termina porque hay que terminar el año y quedan 6 meses. Uno, por ahí, las elecciones te tapan un poco esta situación. Pero, digo, al Senado, ¿qué proyectos hay que llevar o qué proyectos pensás llevar? Teniendo en cuenta esto, ¿no? De la cantidad de iniciativas que has planteado en el Consejo. Sí, ojalá me pueda presentar la misma cantidad que hicimos en el Consejo. Pero sabemos que el Consejo es más diario, es esto de que, bueno, el senador ya no está tanto en esto del arreglado de la calle, de tu barrio, está un poco más para otro tipo de actividades. Esto del control al presupuesto que va a manejar el santafesino, darle al santafesino lo que realmente es del santafesino, acompañar a las instituciones, será fundamental. Es un rol clave que hay que acompañar con la conducción de la policía desde el gobierno de la provincia. Omar Perotti ha prometido y ha sido muy claro con su propuesta en esto de conducir a la policía de la provincia. Tenemos los índices de violencia más altos, no solamente del país, sino de Latinoamérica. Entonces, esto no habla de otra cosa que no sea un gran problema y un grave problema, que no se remedia con más policías. Esto lo hemos hablado en infinidad de ocasiones. Acá, si no nos empezamos a dar cuenta que la materia prima son nuestros chicos, vamos a seguir en problemas. Creo que apoyar las instituciones, los clubes de barrio, el barrio debe volver al club, es fundamental quitarle horas en la calle al chico. No podemos seguir permitiendo que a las 10 de la noche tengamos chicos con 6, 7 u 8 años limpiando vidrios en un semáforo. Ahí es donde realmente radica el problema. Bueno, pero hay un agravamiento, y esto coincidirá, ¿no?, de la situación social, un empeoramiento en estos últimos años. Uno ve realmente muchos más chicos en la calle, muchas más personas necesitando, digamos, alimentos, revolviendo la basura. Totalmente. Hay una situación muy compleja. ¿Cómo se hace, digo, en medio de la campaña, como para plantear cosas que realmente después el vecino entienda que pasadas las elecciones le pueden llegar a cambiar la vida? Mira, yo creo que fundamentalmente comenzar con acciones que tengan que ver con el impacto directo en el bolsillo del vecino. Premiar habla de esto. Habla de un boleto educativo gratuito para los tres niveles. Habla de un boleto educativo para docentes. No podemos ver un docente haciendo dedo. Creo que es la puñalada más grande que recibe el pueblo. Hablar de los que no logran llegar a los dos salarios mínimos vitales y móviles, para que también estén contemplados en esto, nuestros abuelos, controles periódicos médicos, que se ven imposibilitados por el transporte. La visita al hijo, la visita al nieto, también hay que contemplar la parte afectiva. Creo que Premiar habla mucho de esto. No puede ser el transporte público un obstáculo para que el niño no esté sentado en la escuela aprendiendo. Cuando vos le preguntás a muchos, te dicen que el transporte realmente es un problema. Hay algunos que están evaluando si siguen o no por el transporte. Entonces, me parece que ahí tenemos un problema gravísimo. Y ahí vamos a otro tema clave, ¿no? Otro servicio en crisis, ¿no? Totalmente. Otro servicio en crisis porque la Nación retira los subsidios, porque provincia pone pero no alcanza. Lo venimos defendiendo desde el Consejo, congelando las tarifas. Hemos tratado de utilizar todas las herramientas posibles para poder acompañar. Pero si realmente no está contemplado dentro de un presupuesto provincial, como lo es en Córdoba, más de siete años que en Córdoba el boleto es gratuito. No somos menos que Córdoba. Y esto sin caer en una comparación burda. Lo que estoy diciendo es que realmente se pueden destinar los fondos donde tienen que ir. Por otra parte, creo que desnutrición cero también es algo que es muy probable que se pueda hacer. Realmente es muy factible. No le cuesta nada al gobierno tener desnutrición cero en Santa Fe. Son acciones, son decisiones políticas que hay que tomar. Y me parece que cuando vos empezás a mirar, dejar de mirar tu ombligo para mirar un poquito lo que pasa a tu alrededor, la cosa puede empezar a cambiar. Marcos, lo que queda de... Bueno, no sé si ya arrancaste oficialmente, si pensás que arrancaste la campaña, todavía no va a tratar relajante. ¿Cómo van a ser estos días? Mirá, ha sido una campaña desde que soy concejal... Intensa, ¿no? Intensa. O te diría desde antes, porque en definitiva tengo el conocimiento de cada barrio de Santa Fe por una cuestión lógica, porque mi vida se desarrolló de esa manera. Y porque lo que me cuenta el vecino me ha tocado vivirlo y sufrirlo en carne propia. No estoy descubriendo nada cuando me cuentan lo que les pasa. Pero sí, en cada invitación a tomar mate y a quedarme en cada hogar, encuentro mi historia. Y me doy cuenta de que este tramo va a seguir siendo así. No hay por qué cambiar nada. No hay que hacer otra cosa que no sea ponerse del lado del vecino. Y tratar de convertirnos en una herramienta. En definitiva, creo que el pecado está en aquel que sabiendo hacer el bien no lo hace. Y creo que es ahí donde, si vos podés dar una mano y está a tu alcance, hay que hacerlo. Bueno, ¿en qué lugar está la música hoy? Es mi trabajo. Activa. Vivo de la música. Voy a vivir siempre la música. Esto lo dejé claro siempre porque es mi pasión, es mi trabajo. Y la política para mí es una herramienta transformadora. Una herramienta que si se utiliza con un poco de corazón, un poco de conocimiento y con un gran equipo, creo que podés transformar muchas realidades. Y la sensación de irte a acostar con haber hecho algo que impactó de manera beneficiosa en alguien, te puedo asegurar que es realmente muy gratificante. Marcos, seguramente vamos a volver a hablar antes de las generales. Gracias por venir a Santa Fe. Todo un placer. Gracias. Gracias por invitarme. Gracias.